En un partido de fútbol va el América a jugar Dice el Tampico Madero que lo va a desbaratar Dice el Tampico Madero que lo va a desbaratar Dice el Tampico Madero que lo va a desbaratar Dice el Tampico Madero que lo va a desbaratar Dice el Tampico Madero que lo va a desbaratar Dice el Tampico Madero Dice el Tampico Madero Dice el Tampico Madero que lo va a desbaratar Dice el Tampico Madero que lo va a desbaratar Dice el Tampico Madero que lo va a desbaratar